En el nombre de Cristo Jesús y el gran poder de Dios comienzo este mi día, que Diosito me ha levantado y pues con un antojito, vamos a hacer el antojito, ahorita yo voy a preparar algo, algo que pues se me antoja, se me antojó y pues se me antojó algo, pero eso no lo voy a comer, entonces ahorita lo que voy a preparar es algo que lo quiero hacer desde hace días y lo vamos a hacer, en este momento yo me tomo mi aguita, en el nombre de Cristo Jesús y el gran poder de Dios, yo me tomo estos traguitos de agua para que sea alivio y alimento para mi sistema de mi cuerpo, amén. Amén, 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 agua bajada del cielo y como les digo otro día más, dando gracias a Dios que uno amanece en el nombre de Él, debemos dar gracias a todos, a todos nuestros familiares de YouTube, esperando que todos estén bien, que les sigan echando ganas, pues yo ahorita estoy un poquito, no sé, me ha entrado un poquito de depresión, pero aquí estoy queriendo levantarme, pero no sé qué me está pasando, pero les seguiré más adelante mientras estaré haciendo mis videitos aquí adentro de casa, y pues aquí estoy siguiendo, ahora voy a hacer un pequeño, me dieron ganas de hacer eso, y porque lo tengo también, pero estoy un poquito mal de la garganta, no sé qué me está pasando, pero bueno, aquí seguimos adelante, no hay que desmayarlos, hay que seguir progresando, yo los invito a todos los que vean los videitos, que pasen a visitar a los amiguitos, ahí en la comunidad, pasen a la comunidad, ahí hay muchos amiguitos que están allí, vayan, suscríbanse a ellos, ahí están los links de ellos, el que quiera dejar su unir, lo puede dejar ahí en la comunidad también, y yo los invito a que pasen allí todos, vayan a visitarse uno al otro, ahí van a encontrar nuevos amiguitos, porque eso, pues por ratito me dan ganas de estar haciendo eso, lo hago, es que los invito a que vayan allí, y ahorita los llevo a la cocina, para que miren lo que estoy haciendo en este momento, gracias, amén, 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 aquí está, acá estoy hirviendo una leche que tenía allí, entonces la estoy poniendo a herver, porque quiero ver si todavía está buena, miren, pero por lo que se ve que sí, porque cuando ya nos, ya se arruinó, luego, luego se corta, pero parece que no, miren, esta está buena, y entonces antes de que se nos eche a perder, yo la voy a usar de esta forma, y ahí estoy, la estoy hirviendo, le voy a poner esta canelita, miren, para que le dé un toquecito bien rico, ahí está, pues ya, ya vi que ya, este, está buena, le pongo la canelita, miren, ahí está, miren, ahí está, la estoy hirviendo, porque cuando se arruina, luego, luego, usted ve que se le hace, se le, se hace, con corta, pues como, como el queso, y aquí, en esta otra cazuela, puse, un poquito, como dos, tres cucharaditas de arroz, está bien lavadito, miren, ahí lo tengo, el arroz, miren, lo estoy cocinando, miren, es un poquito, miren, pero como está ligerito, está ahorita, le voy a estar poniendo un poquito de esa misma leche, de esa misma leche, lo voy a estar poniendo allá, miren, porque, para lo que voy a hacer, que ya tengo aquí listo, es un, un, un plan, yo les dije, verdad, que les iba a enseñar como lo hacía, y así, de esta forma, es como yo lo hago, miren, aquí le voy a poner un tantito de leche, primero puse a suavizar el, el arroz con agua, miren, y ahorita le voy a añadir un poquito de leche, nomás, para que tenga su saborcito, miren, acá está, y ahí está, miren, y ahora yo lo meneo, así, de esta forma, es como yo la agua, cada quien hace a su manera el arroz, este se llama arroz con leche, así, yo lo hago de esta forma, primero pongo canela, con el agua, un poquito de agua, luego echo el arroz, lo dejo que se suavice un poquito, luego le pongo la lechita, miren, miren, el arroz ya va a estar, miren, y así, miren, y así tenemos nuestro arroz con leche, hecho en casa, no tiene que ir a comprar allí, a la afuera, a la calle, no, es mejor preparar uno de nuestros alimentos, y aquí, aquí estoy haciendo esto también, como solo yo solita soy, estoy grabando yo solita, pues todo tengo que tener aquí a la mano, miren, este es, miren, este es para hacer el flan, flan solo es uno, un poquito, y ahorita estoy derritiendo aquí esto así, luego lo voy a pasar allí a que hierva un poquito, sí, así, le voy a poner la leche también, le voy a poner leche, así, leche, miren, así, y va a ser un flan nomás, de una medida pequeña, allá tengo ya el molde, donde lo voy a estar trasladando, y así, así sucesivamente, ahí está, miren, ahí está, miren, para que se quede bien bueno, también la podemos, voy a bajar la leche, porque ya vi que la leche está buena, y pues ya le quité el heladito para poder que se cocine bien, aquí estoy, miren, meneando lo que es el flan también, ya la leche ya está, ya hirvió, entonces yo le puedo poner el flan, si lo quiere dejar bien espesito, pues no le ponga mucha leche, pero si lo quiere dejar bien durito, durito, el flan, así como está ahorita, me va a quedar bien, miren, porque si yo le pongo más leche, me va a quedar aguado, pero entonces no queremos que se trata de un flan, tiene que quedar durito, sabroso, sí, miren, entonces aquí, esto es lo que se me antojó ahora hacer, y pues, si tengo el ánimo de hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque miren, las tiendas venden ya hechos, los tienen ya hechos, pero usted no sabe cómo los han preparado, hay personas que los hacen de puro huevo, y le echan harina de maicena, y con esa los hacen, y lo que hacen es con puro huevo, esto también es una harina, pero ya viene preparada, pero como le digo, yo de esta manera compro, sí, yo ya lo compro el instantáneo, para no andar preparando, más rápido, o sea, más rápido, a mí se me hace más rápido, y este es el arroz en leche, miren, ahí estáis viendo, a medida que el arroz se va cocinando, la leche se va consumiendo, si usted ve que le hace falta más lechita, lo quiere dejar aguadito, pues le pone más leche, si no lo quiere durito, no lo quiere así que quede con leche, pues no le pone, nomás deja que se consuma con el arroz, y que se quede sequito, lo puede dejar seco, lo puede dejar así jugoso con leche, y es un toque rico, miren, miren, ahí está ya con la canela, la canela, ay, 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 esto se me rebalsa, miren, miren, ahí va ya para arriba, hay que estarlos cuidando, porque si no, se le van, y no lo alcanzamos, miren, ahí está, este ya está, lo voy a dejar reposar un poquito, ya hirvió, miren, así miren, para que esté más pronto, miren, no quiero que se me vaya a ir, este también lo estoy meneando, porque si no se pega, y este hay que menearlo también de a poquito, porque si no, le queda todo abajo, miren, este va a ser un flan muy pequeño, es un flan así, de esta manera lo hago yo, miren, así, primero se tiene esto, ya está, miren, si yo lo quiero dejar más aguadito, lo puedo dejar más aguadito, puedo poner otro tantito de leche, pero así lo voy a dejar, miren, miren, ahí está el flan, y después lo voy a estar poniendo en el traste, donde va a ir para que se cuaje, ya cuajadito, luego lo pasamos a comer, y aquí están los otros ingredientes, miren, ahorita le voy a enseñar, que más lo apago, para que se enfríe, y no se me vaya a maltratar, entonces aquí tengo ya el traste, donde lo voy a poner, miren, este está acá, miren, ya está limpito, miren, ahí está el traste, y le estaré, esto, miren, miren, acá, miren, esta es la mielita que lleva abajo, miren, miren, así, miren, miren, para que quede bien rico, miren, y para, y queda bien sabroso, pues ya lo vieron en una ocasión ustedes, pero no les había enseñado, como yo lo había hecho, y así es como la forma, como yo lo preparo, miren, ahí está, miren, le estoy poniendo lo que es la miel, ahí está, ya está, ahora voy a pasar a ponerlo aquí, ya que se enfríe, esto, así va a ser el moldecito, miren, este moldecito, que tiene que quedar todo así llenito alrededor, alrededor le llenamos así, todo así alrededor, miren, y ya después le ponemos lo que sigue, ahorita le voy a poner esto, esto lo voy a colocar aquí, esto se cuaja ligerito, miren, acá, ahorita le digo, ahí como, 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 miren, aquí lo pongo, miren, miren, acá, miren, ahí va, miren, miren, así, y ya esto nomás en unos momentitos, ellos se enfrían, miren, ahí está, miren, perdón, se me nubló, pero miren, ahí está, miren cómo queda la cacerola, esta la vamos a poner ya con agua, para que, que no se vaya a quedar, este, para que no se le pegue lo que es la leche, ahí está, miren, entonces aquí le ponemos para que le caiga la agüita, ahí está, y continuamos con la, miren, si usted quiere que se le enfríe rápido, usted lo puede poner en el refrigerador, pero lo vamos a dejar un ratito aquí, luego lo ponemos en el refrigerador, y allá se termina de, de, de cuajar, miren, acá está ya, miren, miren, bien rico, sabroso, y usted lo prepara a su gusto, ahora vamos allá, donde está el arroz, donde hemos dejado el arroz, miren, aquí está el arroz, todavía, miren cómo va el arroz, el proceso del arroz, ahí va, miren, miren, como le digo, miren, miren, miren el arroz, ya está, el arroz ya se ablandó, vamos a ver, miren, como le digo, el arroz, es bueno cocinarlo así, miren, miren, miren el arroz, miren, miren, le falta un poquito, entonces lo dejamos que se cocine con la leche, para que se vaya consumiéndole con la lechita, para que le dé buen sabor, miren, y así cuando usted se come el arroz, le siente el sabor a la lechita, miren, el arroz queda bien sabroso, miren, aquí miren, ya se le está consumiendo la leche que le puse, el arroz todavía le falta un poquitito, miren, miren, pero lo tenemos que menear, para que no se vaya a quemar, entonces, en este momento, como usted ve, que ya se le va secando el arroz, el arroz, se va quedando ya seco, pues, para no despertar, como aquí quedó, más lechita, miren, aquí hay más lechita, miren, aquí hay más lechita, y pues, yo no me la voy a tomar así, entonces la vamos a poner acá, así, miren, ahí está, y así la dejamos, para que, se termine de cocinar acá, miren, y así ya cocinándose aquí, usted ya puede, dejar que se cocine con el arrocito, y ahí se va consumiendo, 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 hasta que usted quiera, miren, ahí está, como le digo, esta es la forma, como yo lo preparo, yo la, yo lo preparo así, pero, cada quien, lo prepara, como sea su gusto, no lo van a hacer, como yo lo estoy haciendo, y les digo, y les respito, que yo les enseño, a mi manera, como yo lo preparo, de allí, la persona, que haga su arrocito, ella, va a ver, como lo hace, si, y como mejor, le quede también, a mi, pues yo, yo, a mi me gusta, hacerlo así, porque siento, que queda, más sabroso, le da un poquito, de toquecito, este, cocinarlo así, mira, misita, tomame un poquito de leche, y como es bastante, pues le voy a agarrar, un traguito nomás, miren, así, yo, miren, si se me antoja algo, yo me lo como, yo les digo, entonces, yo lo voy a estar sacando aquí, un tantito, no mucho, dos traguitos, no crean que es mucho, miren, acá sí, ok, y ahí está, miren, ahí tengo ya el arroz, miren, y esta es la lechita, que me voy a tomar yo, un traguito de leche, no sé, se me antojó, hice un moco, se me antojó, pues me lo como, mmm, ay, qué rica, viera qué rica es la leche con la panela, viera qué sabor le da bien rico, este arrocito, ya sí, miren, el arroz ya está blandito, pero como le puse más leche, la se va a consumir más, lo voy a dejar que hierva, que pegue un hervor, ya que ya hierva, lo voy a tapar, y la estaré dejando así, y ya más tarde, termino yo, de hacerlo, y aquí está nuestro arroz con leche, miren, miren, mira, ahí está hirviendo, miren, miren, ahí está hirviendo ya, y aquí me lo serví ya un poquito, miren, aquí va ya, para comerlo, mmm, qué delicioso, está súper delicioso, mmm, mmm, miren, 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 como le digo, yo la leche, la pongo, que es a quitarle lo helado, verdad, porque está helado, mientras el arroz, lo pongo con un, depende la cantidad que usted va a hacer, yo hice como decir, medio del cuartito, como tres cucharaditas de arroz, tres cucharadas de arroz, entonces, yo lo puse primero a cocer con un, con media taza de agua, y canela, y un poquito de azúcar, luego le fui poniendo poquita leche, ya que el arrocito ya estaba un poquito, cocinadito, después le puse la leche, y ahorita ya está, el arroz ya está, lo vamos a apagar, lo vamos a tapar, y ahí se queda, y con el calorcito, se va a terminar de cocinar, ok, muchísimas gracias, les agradezco mucho, y hasta pronto.